Al menos cinco patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se quedaron sin gasolina durante los últimos días, debido a que presuntamente ya no hay vales de gasolina con los que cargan combustible. Elementos de la Policía Municipal señalaron que varias unidades quedaron sin gasolina en distintos sectores de la ciudad, mientras otros compañeros se quedaron en el Complejo de Seguridad Ciudadana C4. Las unidades que no contaban con gasolina o con solo la reserva del combustible se quedaron en el estacionamiento del complejo. Los agentes dijeron que durante el transcurso de la mañana, personal administrativo les dijo que cargaran gasolina con su dinero y después se los pagarían. Era lo único que faltaba, que nosotros pagáramos la gasolina. Dicen que no la van a pagar, pero ¿quién nos asegura? Indicó uno de los elementos policíacos. Según los agentes, el desabasto de combustible se dio debido a que se terminaron los vales de gasolina y aún no lo reponen por ser el término de la administración. Los uniformados que tenían asignadas las patrullas, que se quedaron sin combustible, tuvieron que trabajar en otras unidades. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.